Hola señor, lo que le agradezco a la vida es tener amigos, irme a vacaciones, familia y una casa. Hola señor, lo que dibujé es porque le agradezco a la vida por tener una familia. Lo que me gusta, me gusta un loro, un huevo, un avión, una nube. Hola señor, lo que le agradezco a la vida es tener amigos, irme a vacaciones, familia y una casa. Mi mamá me cuenta que cuando ella era chiquitita, mi abuela le cantaba canciones de la tía abuela de mi abuela. Y todas las canciones que escuché son re lindas. Violeta Parra era la tía abuela de mi abuela.